¿Cómo se desarrolla esta temática en este centro de salud? Contanos un poco Raquel, un poco en qué consiste tu trabajo en el hospital, cómo se desarrolla esta temática en este centro de salud. Bueno, en el hospital hace poco que estoy, en el centro de lactancia materna, que es un lugar donde uno tiene que apoyar a las madres del inicio, de que comienzan a que tienen su bebé, y apoyarla durante todo el transcurso de amamantar a sus hijos. Estamos apoyando también lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que los seis primeros meses de vida del bebé sean alimentados solamente y exclusivamente por el pecho de la madre, y esto tiene que continuar, después de los seis meses se agregan otros alimentos, pero pueden seguirle dando el pecho hasta los dos años, inclusive más. Bueno, ¿cómo trabaja el Banco de Leche Materna aquí en la ciudad de Zapala? ¿Las mamás que quieran ser donantes, cómo tienen que hacer? ¿Pueden hacerlo en su casa, acá en el nosocomio? Bueno, las madres pueden hacerlo en la casa. Nosotros acá, en el centro de lactancia materna, lo que recibimos es la leche, entonces por eso hoy estamos invitando a todas las madres que estén amamantando a poder donar. Es un gran gesto, la madre que dona leche, dona vida, como dice un eslogan, y bueno, lo pueden hacer en su casa. Nosotros vamos a organizar para ir a visitarla e instruirla y ver si cumplen realmente los requisitos para donar leche, ¿no? Pero seguramente la gran mayoría de las mamás va a poder hacer lo que están amamantando. Entonces, nosotros después enviamos la leche al banco de leche que está en la ciudad de Cutralco. Neuquén es una de las ciudades, de las provincias quiero decir, que tiene el primer banco de leche en la Patagonia. Así que mandamos la leche a Cutralco. Bueno, ¿en qué casos se utiliza esta leche materna? ¿A qué casos se puede aplicar? Generalmente se utiliza, en aquellos chiquitos tienen prioridad, los niños prematuros de muy bajo peso, también aquellos niños cuyas madres recién nacidas están en terapia intensiva, o también aquellos bebés que están de bajo peso y han nacido en nuestra ciudad. Hemos tenido casos de que hemos dado leche pasteurizada a niñitos de nuestra ciudad y no han tenido que trasladarlo a Neuquén. En estos casos se usa la leche pasteurizada donada. Bueno, ¿los beneficios de la leche materna no se igualan a los de las leches, tal vez enriquecidas con vitaminas e industrializadas? No, no, no. La leche materna está sobre la leche de fórmula. La leche materna lo que ayuda es que los niños tengan mejor salud, menos riesgo de padecer infecciones respiratorias, diarrea, estreñimiento, cólico, vómitos, y también hay beneficio para la madre. Las madres que amamantan a sus niños tienen menos riesgo de cáncer de mama, de ovario, es de diabetes tipo 2, y después del parto tienen menos riesgo de padecer algún tipo de hemorragia, sangrado. Bueno, hablamos mucho del banco. ¿Cómo tienen que hacer las que quieran donar? ¿Tienen que acercarse aquí al hospital? Sí, las mamás que quieran donar se pueden acercar al centro de lactancia materna y asesorarse. Estábamos pensando, para el mes que viene, colocar urnas, tipo urnas, a donde las madres que quieran ser donantes dejen su nombre, apellido, teléfono y dirección para nosotros contactarnos con ellos. Bueno, ¿y este banco es solo una parte del trabajo que hacen? Porque sabemos también que, bueno, buscan la difusión de que la madre alimente al niño o niña con la leche materna, ¿no? Exacto. Queremos que la gente sepa, que las madres sepan que vamos a apoyarla en todo este proceso y que cualquier dificultad que ellas tengan puedan venir al hospital. no necesitan sacar turno. Los lunes, los días, perdón, lunes, miércoles y viernes se atienden a las mamás que quieran evacuar algunas dudas. Bueno, Raquel, hoy en esta actividad también nos contaron que los acompaña el punto saludable del hospital. Sí, así es. Ellos nos están apoyando, como dice, llevando a las personas una línea para que se puedan alimentar sanamente. ¡Gracias!